¡A la vez los señores! No quiero digas nada, simplemente escuchas Perdónas y en un momento te interrumpas Hoy de dos mil años me gusta el recado Mi cuerpo es cumplido y desalentado Llevo todas tus culpas sobre mi costado Para darme la vida llena como regalo Si te preguntas, no quiero escuchar No quiero me miras, no quiero me abrazas La hipocresía ha cerrado mi mente Y dices quién me amas Te has hecho muy fuerte tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches de hoy te despierto Pero ya no te importa hablar en un momento Andas todo el tiempo hablando por ventana Sé la televisión, las bodas por las mamas Has perdido la santidad que envidiaba Sabes cuál es el pecho que eres mi palabra Habrá de los ensayos que muestres mi goza Y en la construcción que le doy tu copa Deja bien en un trocada de mi ave Por ser tiempos de morta Te amos la luz Recuerda cuando no estamos en mis brazos Y odiamos como un niño a un reto despacho En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las marinas caídas bailan con un charlo Pero en la nueva vida te abrí nuevas puertas Llegué tu corazón volando la tristeza Hoy dices que ya tienes que echas tus maletas Te basta el mundo, no importa qué suceda Puede caer, siempre estuve contigo Ojalá que sin vueltas yo no me haya ido Que en tu deseada haremos tiempo con él Y no puedas excusarme Tú me miras de la paz y lloras por mí Cuando recuerden los momentos justo así Tú me miras de la paz y lloras por mí Cuando recuerden los momentos justo así Me miras de la paz y lloras por mí Amén. Amén.